Una forma diferente de mirar La cultura de su ente la tiene que respirar Ahora hay que continuar, ahora sigue Francisco Martinovich Muchas gracias, anticipado Quiero comenzar leyendo unos breves seis versos de Víctor Domingo Silva Un poeta chileno, de Tongoy Son entretenidos más que nada Que estos versos, si no hallarás en ellos Más que muchos absurdos y muchos atropellos Porque en verdad te digo, y en vano te sonríes Para usar de una frase que tú mismo aprovechas No quiero que me pongas los puntos en las ies O imponderable arriero de hermosas frases hechas Perdón por la ensalada Reivindicación del mito Una tarde, como en muchas otras tardes vestidas de azul Mi padre me contó esa vieja historia Que hoy me hace añorar hijos En ese momento aún vivía en Ovalle Defendía por lo que me contó sus colores El verde, el blanco En la posición del lateral izquierdo resultó que mi padre En los minutos últimos del partido Luego de que el balón llegó a sus pies Arrancó hacia el arco rival Esquivando los que aún puedo contar como tres hombres del equipo rival Un primero un par de metros después de la mitad de cancha Un segundo en tres cuartos Y un último en la entrada del área grande Quedando frente al portero y al arco que se expandía Como la noción universal de la poesía Flotando en el aire, mezclado con arena de duna Y de sueños en cartón Asimismo con el aire de arena de duna Mi padre, que ya se empecinaba con un bulto en el vientre Voló hacia el arco contrario Empalmando el balón con lo que se dice La parte última del botín Lo que se llama un puntete O para los que fuimos niños en los años noventa Puntete gol El arquero, sin esperanza, se lanzó al encuentro con el balón Encuentro del que sabrá nadie Pues se levantó una mano Y así todas Mi padre, como en sus novelas y trovas de fin de semana Era un héroe Muchas veces escuché esa historia y me di cuenta Que el mito del gol de último minuto Ganaba todos los años unos kilos Nunca fui yo bueno para jugar al fútbol Lastimosamente, en escuchar esa historia Se me quemó la ilusión Pudiendo nunca revivir el mito de un gol de similares características Mis goles son medios goles A medias con el arquero O con un defensa O con la cancha No huelen a aire de arena de duna No huelen a sueño ni a poesía Son lo que se dice insípidos Lamentablemente en esta historia se quemó mi ilusión Se quemó toda la magia de mí con los años Aún me pregunto si es que mi padre hubiese tenido un padre ¿Estaría escribiendo yo estas líneas? Probablemente mi padre nunca hubiese clavado ese gol en el arco rival Donde dejó los botines y la ilusión Que ha perdido y que lo tiene viejo Mi padre no se sabría esa sola poesía de memoria Y no cantaría solamente Peralta o The Beatles Sino recitaría sonetos en Alejandrinos de memoria Poemas épicos y no la vieja poesía de los arquitectos Que le enseñó ese viejo arquitecto arriba de las dunas Y que le mató, como a mí, las poesías, la ilusión Tengo un poema chiquitito que a varia gente de mis amigos le gusta Y por eso lo voy a leer Principio de inmortalidad Algún día habremos de entender Que después de Elvis Solo queda la ausencia de Elvis Y su pelvis Y su guitarra sonando fuerte Este es un poema que debería haber leído hace mucho tiempo Es más como por un acontecimiento Cuando el periodista Montaser, alza y di Le tiró un zapato a George Bush Está inspirado en ese magistral evento Beso de despedida Antes de todo, ten por seguro Montaser, alza y di Que este poema no existiría De no ser por tu mala puntería Si hubieses sido más preciso Si fueses payaso y no periodista O quizás basquetbolista Si el aire acondicionado no hubiese funcionado O si el pedazo de perro no hubiese reaccionado Si tu nombre fuera Shaquille O'Neal O si te parecieses más a mí Si te hubieses entrenado Hoy el fascismo lo lamentaría riendo Llegará, llegará el día Eran dos números más Solo dos números más Y un poquito más abajo Sin pudor ni descartajo Reconozco Solo un poco más abajo Ese sí que hubiese sido Un buen beso de despedida Y ahora, otro poema Inspirado en el O sea, basado en La película Volver al futuro Muy buena película, las tres Se llama Volver al futuro Donde los minutos Solían ser las horas Que serán Volver A presenciar nuevamente Todo eso que aún no ha ocurrido Volver A sentirse completamente viejo Si no muerto No necesito más Que 1.21 gigawatts A encontrar la esencia De lo que podremos ser Volver al futuro A afrontar anticipados El destino que nos encerró hace años Volver A ver cómo la bolsa Revienta de lo llena Y por fin chorrea Sobre lo que habrá sido Un pasado mejor Volveré a un futuro Sin verde Ni piedra Un tiempo sin luz Ni palabra Lleno de historias De la ayer en que existimos No necesito más Que 1.21 gigawatts Volver al canoso Y cansado ocaso De nuestra existencia Donde el tiempo No corre hacia adelante Donde nuestra presencia Es No más A ver cómo el aire Ya no sólo está muriendo Es alquitrán No necesito más Que 1.21 gigawatts Vamos, vamos Dame la mano Subamos al carro Y volvamos Al 3.010 Te apuesto todo el plutonio A que el mundo sigue al revés Que me parta un rayo No necesito más Que me parta un rayo 1.21 gigawatts Gracias Aplausos 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 Aplausos